Hey Anola que tal, muy buenas mi gente linda de YouTube, soy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito, suscribanse, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de BubiTV. Mis amores sin lugar a dudas en estas últimas horas se han venido viralizando unas imágenes de Raúl Alejandro que han dado mucho que pensar y de qué hablar en las redes sociales, todo se trata de Raúl en Miami donde venía saliendo de un lujoso restaurante con una hermosa chica canadiense, todo se trata de la modelo Stephanie Gursansky, los dos se montaron luego en el Ferrari de Raúl para irse del lugar, estas imágenes fueron captadas por las cámaras del gordo y la flaca, a lo que muchos de los seguidores de Raúl Alejandro andan preguntándose si él y esta chica andan en un nuevo romance y todo parece indicar a que Sid es inmensa ver sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Por otra parte cabe destacar que estos no son los únicos rumores de romance que ha tenido Raúl Alejandro puesto que desde hace ya algunos meses se ha venido rumorando de que él estaba con la cantante Rosalía, ya que en diferentes publicaciones el Libby le comentaba y le dejaba diferentes halagos e incluso habían algunas imágenes que todo parecía que coincidían en el lugar, mientras tanto en diferentes entrevistas donde a Raúl le preguntaban sobre Rosalía, él decía que solamente eran muy buenos amigos dejando desmentidos esos rumores de romance, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios pero la verdad es que cabe pensar que Raúl puede que esté saliendo con esta hermosa chica canadiense, déjenme saber sus opiniones al respecto de mi parte, esto ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse que es completamente gratis, un abrazo y los veo por ahí en el próximo vídeo, chao.